Así te dice el Señor, aunque muchos se opongan te voy a bendecir, aunque muchos no quieran que yo te bendiga te voy a bendecir, porque te escogí yo te dice el Señor, y yo tengo un compromiso contigo, mío eres tú, tú eres de mi propiedad, y yo me he comprometido contigo y he dicho que te voy a bendecir, no importa los que se levanten, no importa aquellos que no quieren verte bendecido, tendrán que verte bendecido, si esta palabra es para ti, estoy hablando contigo hija mía, estoy hablando contigo hijo mío, tendrán que verte bendecido, tendrán que verte bien, hay muchos que te quieren ver en miseria, hay muchos que celebrarían verte en crisis y no verte bendecido, pero mira se quedarán con las ganas, porque tendrán que verte con mi bendición, te voy a bendecir, si te voy a bendecir, no importa lo que hablen, no importa lo que digan, no importa que te persigan, no importa que te señalen, no importa lo que digan de ti, tu bendición no depende de nadie, te dice Jehová, tu bendición depende de mí, no de los hombres, y por cuanto depende de mí, yo te daré la bendición abundantemente, si escúchame, tu bendición no será pequeña, tu bendición será en abundancia, porque te lo has ganado, te lo has ganado, porque me has sido fiel, porque te has guardado para mí, no importa la opinión de nadie, lo que importa es mi opinión, y yo he dicho que te voy a bendecir, por encima de los hombres, por encima de los que dudan, por encima de aquellos, que no creen, yo te voy a bendecir, si yo te voy a bendecir, es contigo que estoy hablando, no es casualidad que estés viendo este video, este mensaje es para ti, aunque se levanten, aunque te hagan la guerra, aunque te persigan, te voy a bendecir, por encima de aquellos, que no quieren verte, bendecido, si esta palabra es para ti, te has ganado la bendición, has peleado por la bendición, has esperado por la bendición, ahora prepárate, porque te voy a bendecir, aunque muchos no quieran, aunque muchos quieran verte en maldición, aunque muchos te deseen el mal, con todo y eso, te voy a bendecir, tu bendición no depende de ningún hombre, tu bendición depende de mí, yo soy el que te voy a bendecir, por cuanto te llamé, te escogí, y mi compromiso es contigo, mientras, escúchame, necalía, mientras me sigas siendo fiel, mientras te sigas guardando para mí, mientras sigas sometido a mi palabra, mientras sigas en mi presencia, la bendición nadie la detendrá, nadie la detendrá, te voy a bendecir, si esta palabra te ha bendecido y te ha edificado, ayúdame a compartirlo con alguien más, para que otro también reciba esta palabra, no olvides seguirnos en esta página, para más palabras como esta, Pastor Héctor Pérez, síguenos, Dios te continúe bendiciendo. ¡Gracias!